Hola que tal a todos amigos, familia Casulliver, el día de hoy nos encontramos desde Tlaxcala y tengo que decirles que Tlaxcala si existe Hacen bastones y también sarapes y cosas de lana Tierra que exporta bravura en todos los delirios pa' fiestas de España Tierra donde los magueyes me dan agua a miles de raspa en mañanas ¡Esto es mi tierra! ¡Esto es mi tierra! Con su malinche por el oriente, con su cacáxtla por el poniente Con su pocito que está bajito de esa belleza que es Otro Tlán ¡Esto es mi tierra! ¡Esto es mi tierra! Con su salpón ¡Wow! Pues Tlaxcala no deja de sorprendernos y es que al final, bueno en este recorrido donde estamos paseando pues vinimos a lo que es la Plaza Constitución de Tlaxcala y nos encontramos con una artesanía que la verdad es totalmente algo icónico ya de la ciudad y son las letras talladas de Tlaxcala pero no son letras cualquiera son letras talladas en madera hecha por artesanos de San Felipe Atizitlán y que apenas fueron develadas en este 1 de septiembre de 2022 y se dan cuenta ¡Wow! todos los detalles que lleva todo este tallado que representa, bueno, mucha parte de la cultura y bueno, recordando que Tlaxcala fue la segunda ciudad colonizada en la Nueva España entonces, bueno, lleva mucho acerca de la cultura nos habla acerca de toda esta iconografía de, pues, los guerreros lo que es la cultura las tradiciones las costumbres y encontramos aquí algunas batallas de este lado miren nada más el horneado del pan de las cosas miren, ahí está un panadero seguramente y ya esto es como que la combinación de la Nueva España con los mexicas que eran los que se estaban aquí en esta parte en lo que es de Tlaxcala de este lado es como la evolución miren cómo va evolucionando desde lo prehispánico prehistórico de este lado todo lo que son estos elementos y cómo va a través de las guerras de la conquista yo quiero pensar que este es como Hernán Cortés vemos por ahí un guerrero con sus armas y bueno todo lo que es aquí la familia de este lado otros guerreros con toda su armadura su escudo sus dagas y acá va como evolucionando ya para este lado es cuando por aquí se está corrando me imagino que ese también es como Hernán Cortés seguramente no sé a quien veneraban y bueno trataban así casi como un dios cuando llegó aquí a la conquista de este lado algunos insectos que no sé cuáles son y de este lado como la siembra la evolución cómo va evolucionando el arte hay una máscara que estamos viendo y de este lado lo que es la charrería miren nada más todo lo que es este los toros todo lo que es este la parte acá de charrería de hombres a caballo ahí las anda una vaca si la ven aquí este señor ándele ahí se y de este lado ya lo que es el arte miren las marionetas los juguetes todo lo que conlleva ello y tenemos aquí al final este es un bastón de mando que son los que usan los pueblos prehispánicos todavía este bastón de mando que es muy representativo del patriarca se puede decir así como de la de la cultura bueno al menos lo que hemos aprendido acerca de los usos y costumbres indígenas y bueno todo esto descansa sobre una serpiente que tiene dos cabezas hacia los lados aquí la podemos ver y me imagino me imagino por lo que veo seguramente debe ser como quetzalcóatl o algo así como la serpiente emplumada y pues el hecho de haberlo tallado miren nada más que piricia que wow es algo que es artístico y totalmente pues nos evoca toda esa paciencia toda esa arte que tienen las manos mexicanas en esta parte de Tlaxcala que hoy estamos conociendo de que ahí están las letras y cuando vengan pues no duden visitar la plaza de la constitución aquí en Tlaxcala de este lado tenemos justo esta fachada que ustedes se pueden dar cuenta wow está súper genial la verdad es un pueblo bastante pintoresco y cada vez más nos sigue sorprendiendo así que cuando tengan oportunidad pues vengan y visiten Tlaxcala Tlaxcala dice por ahí un adagio popular que el valiente vive hasta que el cobarde quiere y es muy cierto y eso lo vivió el joven Jiko Tenkal Azayat Katsin a ver se los voy a decir aquí Jiko Tenkal Azayat Katsin y es que él es este icónico que lleva el nombre la plaza esta Jiko Tenkal que es este personaje que estamos viendo aquí arriba que bueno con su escudo con su este bueno todo su armamento y quién fue él o por qué es tan reconocido aquí en Tlaxcala y es que me encontraba que fue un legendario guerrero tlaxcalteca que se enfrentó a los conquistadores españoles y se opuso a la alianza con Hernán Cortés desconfió tanto que él no los creía divinos cuando todo mundo los llegó a reverenciar y adorar como dioses a todos los que venían de España porque eran totalmente diferentes a la cultura indígena que aquí se presentaba él desconfió de ellos y nació en 1484 murió ahorcado por órdenes de Hernán Cortés el 12 de mayo de 1521 y este joven tlaxcala tlaxcalteca pues era un mozo capital general del ejército tlaxcalteca y bueno lo defendió dicen que con mucho valor con mucho ahínco y pues bueno siempre se opuso a ello fue un guerrero y se opuso a la alianza que se hacía con aquellos españoles por eso es que es recordado venerado en esta plaza plaza jicotencal y bueno ya estamos escuchando las campanas de la iglesia así que hoy vamos hacia allá vamos a ver qué hay en estas escalinatas y más que nos presenta aquí esta hermosa historia de conocer nuestra cultura como mexicanos en este recorrido nos encontramos caminando subiendo obviamente como ya se dan cuenta en lo que fue el ex convento franciscano y la catedral de la virgen de asunción fue uno de los primeros cuatro conventos que construyó a la llegada de los españoles a la nueva españa aquí en méxico y bueno data desde los años de 1500 así que pues vamos a descubrir que esta su arquitectura sus este pues todo lo que es este recorrido que la verdad está genial está muy padre podemos ver wow todo lo que es esta torre una campana muy grande allá arriba y este es nuestro recorrido para este lado empieza la catedral y encontramos aquí una capilla y de este lado dice la catedral de Tlaxcala y vamos caminando avanzando hace conocer que nos depara este recorrido fantástico que estamos dando lo que pasa es que lo que es el convento fue de los primeros conventos que se realizaron está dedicado a San Francisco ah ok toda la parte toda esta parte que era digamos la correspondía al convento ajá más actualmente ya está dividido una parte le corresponde a la iglesia y otra parte le corresponde al gobierno y la demás ya está el estacionamiento y otra parte ya está abierta al público ya que es el atrio y paso de toda la gente ah ok de aquí al lado pero todo esto era lo que es el Cres Convento todo esto era el Cres Convento franciscano de que los franciscanos tenían sus cuerpos son los primeros que llegaron en la conquista evangelizar exactamente eran los primeros que empezaron a llegar ah ok y de hecho la estructura si se da cuenta la estructura del esconvento tiene bueno tiene como se llama su construcción es muy no está tan adornada es lo mismo de que se tiene historias de San Francisco ah ok entonces obviamente es más rústica es más como digamos más sencilla ah ok y también es actualmente la catedral que por lo regular las catedrales están muy adornadas pero están por lo mismo de que tienen todavía el escriturio San Francisco que es más austero más sencillo más con más austeridad que las demás wow la capilla del señor del vecino está dedicada a la preciosa sangre ajá y se refiere a lo que hubo un momento que eran las familias la familia Torís ellos tenían digamos económicamente bien y ellos mandaban hacer su capilla su capilla personal ah ok ahora eso tiene alrededor tiene panteón porque sigue siendo el panteón de ellos ah ok y se sigue usando como panteón pero de la familia o ya no público de la familia ok ¿no hay una otra persona puede venir a no y actualmente aunque ya como se llama aunque ya no les pertenece a ellos ya que la pasaron a la diócesis ajá ellos siguen trayendo a sus difuntos bueno aquí a sus tierras por así decir exactamente y se le llama capilla del vecino ya vamos hacia acá en la parte de abajo wow mira nada más todo lo que vamos a bajar está súper empinada esta parte de las escalinatas ahí está lo que es la torre que ya se detuvimos en lo que es la catedral aquí de Tlaxcala y pues vámonos hacia hacia abajo este está muy chido esa calle me encanta esa parte que está ahí y miren una vista panorámica de lo que es aquí estos puntos de interés aquí en Tlaxcala y pues como ya escuchamos a la este religiosa de aquí del lugar pues ya nos complicaba acerca de lo que fue aquí un ex convento franciscano bien derecho no hay matado qué bueno pero cómo anda tu corazón cómo anda nuestro corazón está libre de rencones de enojos hay un gran insultar a alguien o cargamos eso dice el Señor ahí es donde se cumple ese del viaje no matar y no matar implica una revisión incluso dice si tienes alguna pequeña diferencia vienes a presentar tu prenda a la alcá te acuerdas de ello mejor ver sobre eso En el recorrido por Tlaxcala No faltó conocer el museo Y es que esta bella ciudad cuenta con un gran acervo histórico La palabra Tlaxcala proviene del náhuatl tlaxcali Que quiere decir lugar de tortilla o pan de maíz Las huellas de los primeros pobladores de Tlaxcala Datan de hace 12.000 años Cuando grupos nómadas dejaron testimonio de su estadía La historia de Tlaxcala no puede entenderse Sin recordar a la historia de los cuatro señorios prehispánicos De Tepetipac, Ocotelulco, Tizatlán y Queahuxtlán Cuyos pobladores concurrieron a la fundación de la capital de Tlaxcala En el siglo XVI Cuando Hernán Cortés solicitó la venida de los señores tlaxcaltecas Para transitar por su territorio rumbo a Tenochtitlán Mediante la embajada de cuatro principales zempualtecas La mayor oposición de dejarlos pasar provino del guerrero Jicotencal Ayacachín Hijo del señor Tizatlán Jicotencal Huehuetl Acayaxín argumentó ante los gobernadores tlaxcastecas Que el inicio de la llegada de los hombres blancos y bárbaros Relacionados con el retorno de Quetzalcóatl Podía ser un engaño Y que estos caminantes del oriente Tal vez no fueron los que esperaban Dijo además Que los castillos flotantes eran resultado del trabajo humano Que se admira porque no se ha visto Y propuso a los cuatro señores Que mirasen a los extranjeros como tiranos de la patria y de los dioses Este discurso Contrario a la opinión Maxis Calzin Señor de Jucuelulco Decidió los enfrentamientos con los españoles Cortés penetró el territorio de Tlaxcala Por la cañada que hoy se conoce como La Mancera En Tecoac se produjeron los primeros enfrentamientos Entre españoles y tlaxcaltecas En septiembre de 1519 Las tropas de Jicotencal combatieron a las de Cortés En el desfiladero de Tecoaxingo Con resultados adversos a los tlaxcaltecas Al día siguiente pelearon en los llanos del mismo lugar Nuevamente sin verse coronados sus esfuerzos La deserción de las divisiones de Ocoquelulco y Tepec Pac Por los integrantes Maxi Calzin Disminuyó las fuerzas del capitán Jicotencal Quien pensando en que los hombres rubios ganaban con el apoyo del sol Intentó vencerlos en una justa nocturna Que también le fue adversa Aquí en la plaza de Jicotencal Acabamos de ir a la fe de la información turística Con este cosquito que está aquí Y nos acaban de dar nuestro mapa De Tlaxcala, guía turística Tlaxcala, capital del origen de México Es lo que se está promocionando mucho ahorita Que es lo que les comentaba Oigan y está chido esta parte Tenemos aquí enfrente el museo de memoria Cocina a las brasas Y vean que genial está esta calle Está padre, está pintoresca Y pues ya visitamos a estas alturas Lo que es el convento samuriscano Y vamos a la plaza de toros Y pues a conocer que más tenemos por aquí En nuestro mapita Nuestro mapa turístico de Tlaxcala Así que vamos a conocer Que hay más hacia este lado Y pues llegamos a la plaza de toros Jorge el ranchero Aguilar Plaza de toros en la ciudad de Aguilar Y bueno, hay un evento El sábado 18 de febrero 4.30 de la tarde Corrida del carnaval Diego Aventura Y bueno, pues parte de lo que Pontece por aquí Vamos a pasar Aquí la es el torero Oigan, está padre De este lado Allá es donde estábamos Allá arriba es donde está la catedral Y de este lado Y de este lado Wow Está grande Está chido, eh De este lado están los toriles Wow, se escucha Se escucha el eco Bien chido Aquí no necesitas micrófono para nada Aquí no necesitas micrófono De este lado están los toriles Vamos a ver si podemos conocer Está abierto Así que Espero y no encontrarme con un toro Porque saldría corriendo Oh, sí Huele como a A toros Quiero que todos conozcan Lo bonito que es Tlaxcala Tierra donde hacen bastones Y también sarapes Y cosas de lana Tierra que exporta bravura En toros de Lidia Pa' fiestas de España Tierra donde los magueyes Me dan aguamiles De raspan mañanas Esto es mi tierra Amigos, familia Casoliver Pues hemos llegado Después de andar un poco perdidos A la escalinata de los héroes De aquí de Tlaxcala Un lugar muy icónico Compuesto por 250 escalones Ustedes los pueden ver Allá va la gente subiendo Y vamos a llegar a un mirador Que está en la parte de arriba En la cual lo vamos a encontrar Con la estatua de Jicotencal Que les decía que es el héroe Muy héroe de aquí El que no tuvo miedo A los españoles Y desconfió de ellos también Así que Jicotencal Tenía razón Él puede decir Se los dije Al saber que no eran dioses Los españoles Que llegaban a conquistar Estas tierras Así que vamos a subir Estas escaletas Vamos a llegar hasta allá Hasta el mirador Hasta lo más alto Así que bueno Acompáñenme en esta aventura Bueno esta construcción Se hizo en 1960 Después de 1960 Que se construyó Inicialmente tenía solamente Estatuas A los próceres de la independencia Sin embargo Más adelante se añadieron Los de la revolución también Y por eso se le llama Escalinata de los héroes Así que como soy un héroe Pues vamos a poder cruzar La escalinata de los héroes Wow se va viendo chido Hacia nuestro atrás La ciudad de Tlaxcala Wow Apenas llevo unos cuantos escalones Y ya estoy Algo cansado Pero Vamos a subir Hasta allá arriba Al Mirador Vámonos por este otro lado Wow Se ve genial esto Yo quiero cantarle al mundo De una tierra mexicana Quiero que todos conozcan Lo bonito que es Tlaxcala Tierra donde hacen bastones Y también sarapes Y cosas de lana Tierra que exporta bravura En toros de Lidia Pa' fiestas de España Tierra donde los magueyes Me dan agua A miles de restos mañanas Esto es mi tierra Esto es mi tierra Luego de un camino intenso Y de reponerme un poquito Porque si está Algo intensa Las subidas Subir estos 250 escalones Llegamos a lo que es La Cuspide Que es aquí donde está La estatua que les comentaba De Xicotencal A Xacayaxin Que es este guerrero Atlasteca Del cual se nos habla mucho En la historia Y aquí llegamos a este punto Donde se encuentran Muchos de los candados Que las parejas Usan Como modo Muy al estilo De París De bueno En fin Algo aquí muy Particular Aquí desde la escala Y pues subimos Todos estos amigos Como se dan cuenta Todos estos 250 escalones La verdad Está así muy Enfinada la escalinata Y desde aquí Podemos ver Todo el centro Allá está La catedral En la que estábamos La iglesia Y el Convento San Francisco Hacia este otro lado Hacia esta parte de acá Y pues todos los edificios Bastante Heavy Bastante chidos Que podemos encontrar Desde esta perspectiva Aquí nada más Aquí están los edificios Allá está la catedral Iglesia Y por aquel lado La parte del Exconvento San Francisco No estábamos hace un momento Así que pues Si está genial Está chido Un lugar súper Instagrameable Para las fotos Así que no se lo pueden perder Cuando vengan A esta parte De la escala Venir A las escalinatas Y pues bueno Ya vamos a bajar Toda la gente Aquí el día de hoy Tomándose la Respectiva foto La respectiva imagen Para El recuerdo Y pues bueno Está súper chido Este mirador Como lo podemos apreciar Desde este lado Y pues ahora sí Ya listo Esto es nada más Todo lo que vamos a caminar Hacia abajo Pero está genial Conocer Ya vinimos A esta escalinata De los héroes Porque somos Héroes Y por si lo estaban preguntando Y para toda la gente Que no pensaba Que era realidad Dice aquí Tlaxcala Si existe Oigan Está padre Esta publicidad Que están haciendo Está con mucho humor Tlaxcala Tlaxcala Si existe Y pues bueno Visita Tlaxcala.com Que es parte De la Secretaría de Turismo Y la verdad Está súper Súper chido De conocer Tlaxcala Wow Aquí que es El Palacio Legislativo La construcción Del ciclo 19 Edificada entonces Gobernador Cahuatzin Para ser Del Congreso del Estado Wow Wow Se ve súper chido Me encantan Las calles Me encanta El estilo Que tiene Muy Muy clásico De pueblitos mágicos Pero pues es una ciudad Ya Tlaxcala Es la capital Obviamente ya conocemos Del Estado De Tlaxcala El Estado Más chiquito Como lo hemos mencionado De México Y bueno El día de hoy Caminando Aquí por sus Extraordinarias calles Está muy padre esto Estos vistos De arbolitos Muy bien podados Los centros Abarrotes Wow Está chido Y aquí encontramos Otro edificio Wow Genial Pues Seguen sus planes Cuando tengan un lugar Donde se pase Pues visiten Las calles Que sí Nos está Fascinando Está súper chido El lugar Wow Es que hay como una placita Moda comida Una expo Vamos a ver Qué hay acá Hamburguesas Wow Arbolitos Prulentos Vamos a ver Qué más hay para acá Fíjate Ah ¿Qué es esto? ¿Qué es? Tamarindo con mezcal 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 A ver También tengo con ron Cibra Y cejita Ah Sabe rico O de sabor dulce mango 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 Ah ok Sabe rico Está rico Así es ¿Este es de salzamora? Ese es de pica fresa Ah pica fresa Este es de salzamora Y es este que saca Ahora ve Te doy a probar Tu sabor Ok Está rico Sí Es como un operativo Como para un quesito Sí verdad Algo así Algo rico Esto sobre ¿Este de qué es? Este es de arandano Arandano Así es A favor Ah ok Así es Sabe rico Ahí está Ok Gracias A ti buen día Vamos a comer nuestro panqueo De naranja Mmm Vamos a darle una mosita Mmm Yo quiero cantarle al mundo De una tierra mexicana Quiero que todos conozcan Lo bonito que es Tlaxcala Tierra donde hacen bastones Y también zarapes Y cosas de lana Tierra que exporta bravura En toros de Lidia Pa' fiestas de España Tierra donde los magueyes Me dan agua Miles de respan mañanas Esto es mi tierra Esto es mi tierra Esto es mi tierra